Doctor Francisco Madrid, muchas gracias por estar bien. Nada más que... Estás en Los Cabos, ya distinguí que estás en Los Cabos, ¿no? Estás en el que estás... ¿Cómo te ha maltratado la vida, doctor? John, de veras, ¿qué habrás hecho mal que te paga de esta manera la vida profesional? Oye. Como prometido, mi querido Eduardo, en este sufrido trabajo del analista en turismo, y en calidad de envidado especial tuyo, transmitimos desde Los Cabos, sin duda estoy agradecido por la vida, es un privilegio tener esta posibilidad hoy de amanecer en Los Cabos, ayer amanecer en Cancún, y pues reconocer que somos un país fantástico. Sí, hombre. Un país turístico fabuloso, una capacidad de profesión de servicios increíble, las instalaciones son verdaderamente de clase mundial, no hay duda. Sí. Y bueno, pues estamos a su córdeno, creo. Muchas gracias. Esteban, permítenos ir a una pausa, y regresamos contigo, si no lo permites. Veníamos, yo no le quise decir nada al invitado, porque es muy gentil siempre con nosotros, con Carlos Anaya, pero venía en coche. Sí. Estaba todo así. Estamos entrando en coche, y llegó un momento en que yo dije, yo, bajo, bajo, esquina, bajan, esquina, bajan, porque yo ya estaba así, hasta le tuve que hacer así, porque yo dije, para que el público diga que vamos todos en el mismo automóvil. Entonces yo decía, y yo decía, qué mal están las calles de la Ciudad de México, porque vas en Japón y todo es suavecito, suavecito, smooth, 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 nada se sienta. Pero vas a la Ciudad de México, y es un saltadero como locos, y la verdad es que sí. No, no, mira nada más, qué barbaridad. ¿Para cuándo regresar? Mira más, qué barbaridad. Mira nada más, ay, no, bueno. No, no es un montaje, no es un ultraétero. Sí. No es un croma, como decíamos antes, este, esa es la menetita verdad. Allá, ¿a qué hora son allá? ¿Son las 6.15? Está amaneciendo, son las 6.15. Digo con profundo respeto, procuro no mencionarlo siempre, profundo respeto, de veras, qué privilegiado en vida eres, doctor Francisco Madrid, por tener el privilegio, de veras, el privilegio de trabajar por México y reportar y analizar lo que puede darle la industria de turismo a nuestro país. Y yo te digo, qué afortunados los televidentes de Entorno al Dinero, y nosotros que estamos en la manufactura de este programa, por tenerte como colaborador. Es un excelente profesional, sin lugar a dudas. A mí, Víctor Hugo Rubio, me llegó a decir que estaba antes con Francisco, perdón, estaba con el hijo de la Madrid, con Enrique de la Madrid Cordero, este, me decía, no, la persona que más sabe de turismo es Francisco Madrid, sin lugar a dudas. Y entonces le dije, bueno, vamos a buscarlo. Y mira, la verdad, le agradezco a Víctor, este, el hecho de haberme abierto los ojos, y te agradezco mucho siempre el que estés aquí con nosotros. Adelante, por favor. Gracias por tus palabras, sin duda, así por este privilegio, y por muchas cosas en la vida. En esta ocasión, antes, presentiendo desde Los Cabos, se llevó aquí, ayer una reunión, se llevó a cabo una reunión aquí sobre el tema de propiedad vacacional, y por supuesto, también dará para algún momento más adelante. Pero hoy lo que quiero compartir contigo, Daru, y compartir con el auditorio, es esta, digamos, situación de la que te estuve hablando la semana pasada, a propósito de la participación de México en la Feria Internacional de Turismo de Madrid y España, y cómo empezaron a correr los trascendidos, las opiniones, los comentarios, y creo que vale la pena, primero, poner en contexto las cosas, y segundo, sí extraer algunas lecciones. Todo empezó a principios de año, cuando, en plena feria, se anuncia que México sería el país invitado para este próximo 25 en esta misma feria, en la edición 25 de septiembre. Hay un boletín de prensa que, digamos, cuento esta historia, un boletín de prensa considerado oficial de la Secretaría de Turismo, en la que, por supuesto, se habla de las maravillas de que suceda, y se habla de una manera en la que participarán los estados del país representados por la asociación de secretarios, por la Unión de Secretarios Federales de Turismo, a SETUR. Nos enteramos, un poco después, incluimos, que esta figura de colaboración que se da porque la Secretaría de Turismo no tenía dinero para pagar esta participación. Esta condición del país, es una condición que se compra y que cuesta un millón de euros en pagas para ser país indicado. con la apuesta de que tengas una gran exposición durante los días que hubo la fe así las cosas de pronto empieza a circular la semana pasada la nota de que México no estaría participando finalmente en esta condición algunos columnistas del sector empezaron a construir una historia a propósito del momento tenso por el que pasa la relación bilateral y que este momento tenso sería la explicación de la cancelación yo recibí cualquier cantidad de mensajes parlamentarios y demás a propósito de esta cuestión finalmente el jueves pasado hay una reunión con los funcionarios de la Secretaría de Turismo el representante de la CETUR y los representantes de la feria conversan la conclusión primera es que efectivamente no hay dinero para afrontar este compromiso aunque a CETUR había pagado un anticipo en una visa entre el 2% y los negociadores de la parte de la Secretaría de Turismo pues logran me parece sacar una negociación correcta diciendo si nos interesa participar pero pues no tenemos venimos entrando no tenemos manera de afrontar el compromiso vamos posponiendo esta condición para la feria de 2026 yo creo que es una salida correcta por un compromiso de México asumido lo que haya sido como haya sido digamos es el fin del tema con ello te diría Eduardo primero no hay nada de política no hay nada que tenga que ver con la relación en esta decisión por cierto también estos trascendidos hablaban de que Brasil estaría entrando en lugar de México esto no está confirmado hasta ahora no hay una confirmación se habla también de que podría ser Portugal pero por lo pronto la feria no ha anunciado un nuevo país invitado y digamos lo que queda claro primero es que hay una abdicación de parte de la Secretaría de Turismo de la administración anterior que es un compromiso que no pudiéndolo asumir pues cilindrió perdón por la palabra cilindrió a alguien o alguien de esta unión para que ellos pues armaran un cochinito pues aviándole muchas cosas una de ellas es que así como hay cambio de la administración federal hay cambio de la administración estatal pues los que iban asumieron el compromiso pues les estaba exactamente igual porque sabían que no lo iban a cumplir no todos los estados tienen dinero para promoción turística no todos los estados tienen como prioridad este mercado pues fue una decisión digamos mala por muchísimas partes que le veas y en lo personal tengo la impresión de que al no haber un convenio formal por parte de la Secretaría de Turismo y los gobiernos estatales no las no los secretarios estamos en una situación ilegal porque la ley establece la ley de turismo establece que le corresponde a la Secretaría de Turismo la función de promoción y que puede coordinar esta tarea con estados la Ciudad de México y municipios creo que parte de esas lecciones es que tendría que revisarte este texto en España es muy interesante la una de las pocas competencias o la única competencia que tiene el gobierno central el gobierno del país en materia turística es la promoción en el extranjero es un principio de orden para que no todo el mundo vaya, salve y haga cosas por todas partes todas las demás competencias que corresponden a las comunidades autónomas en este caso en realidad aquí coordinarte en términos de la ley quien sabe qué quiera decir quiere decir a lo mejor una llamada al Secretario de Turismo o a la Secretaria de Turismo al turno voy a hacer tal cosa o la verdad es que con muchísima frecuencia los sectores se van por la libre yo me acuerdo un gobierno de Veracruz que abrió una oficina de promoción turística en Madrid no no hay ni vuelo directo entre España y Veracruz así todas las cosas que puedan ocurrir un magnífico pretexto para pegarle al edario y decir que vas a hacer viajes de promoción turística tal cual así me parece primero es un tema fallido alguien debería pagar una factura por estas cosas no se puede exponer el nombre de México de esta manera segundo me parece que si es una buena negociación ahora bien habiendo dicho lo anterior pues no está fácil porque si no hay dinero en el presupuesto no sé cómo le vas a hacer para pagar este millón de dólares vamos a saber en unos días cuánto se le estará despidiendo la Secretaría de Turismo pero en promoción turística en este momento para este año que corre el presupuesto era de un millón y medio de dólares vamos a dejar todo en una sola feria en que no es un mercado principal no lo sé y yo sí creo que deberíamos revisar a la ley si es necesario ajustar la ley para poner orden en estas actividades probablemente a través de convenios interinstitucionales entre las secretarías y los gobiernos estatales con aquellos estados que tienen destinos sus potentes me refiero solo a la parte de la promoción internacional tampoco veo cómo la Secretaría de Turismo va a intervenir en este tema que tú has hablado aquí de la promoción de un vuelo entre Alemania y el Escabo el destino tiene las capacidades suficientes para buscarse la vida y hacer eficazmente la tarea pero pero sí debería ser esto con mucho más orden ¿verdad? Pues mira tema fundamental el que tú apuntas fundamental ojalá el gobierno ya en el presupuesto del dos mil veinticinco arroje algunas luces sobre que tenemos que hacer bajo esquemas distintos a los anteriores pero tenemos que hacer ya promoción de la marca México eso no no está a discusión no debería de estar a discusión o reflexión tenemos que hacerlo por lo pronto porque vale la pena o sea no basta tener esos marcos hermosos como el que tú nos obsequias esta mañana desde Los Cabos no vas a tener ballenas playas 11 mil kilómetros de litoral pirámides el México colonial el México moderno el México de convenciones el México el turismo médico etcétera si no somos capaces de cacarear y de decirle al mundo aquí estamos y esto es lo que usted puede conocer de México por lo pronto te mando mi muy profundo agradecimiento y siempre mi cariño y mi respeto doctor que tengas un excelente día mira nada más mira más para que cargue usted la batería muchas gracias que se nos deja en pantalla completa a la este es una postal que nos obsequia el doctor Francisco Madrid de Los Cabos mire usted amaneciendo el día ya muchas gracias doctor te mando un abrazo gracias gracias